Bueno, estamos con el ingeniero Daniel Coria, subsecretario de producción del gobierno de Junín, acompañado en este caso por el ingeniero Matías Enigagliesi, a cargo de lo que es el parque industrial, y por el médico veterinario Adrián Perdomo, de Asuntos Agrarios, de la subsecretaría. Bueno, hay dos temas, Daniel Coria. Uno tiene que ver con esta convocatoria que se viene reiterando para inscribirse en lo que es el crowdworking. Sí, tenemos como fecha límite el 16 de julio. Ya tenemos varios proyectos presentados, pero bueno, queremos recordar a todos aquellos que tengan emprendimientos tecnológicos que se inscriban en la página web que hay del municipio local, que aprovechen esta oportunidad. Va a haber un espacio donde van a poder desarrollar su emprendimiento y me parece que es una oportunidad que no la pueden dejar desaprovechar a aquellas personas que no tengan un lugar donde trabajar y que tengan un emprendimiento tecnológico. Y a partir de ahí, bueno, van a acceder a financiamiento a través de la plataforma telefónica que es Guaira, una aceleradora. Y bueno, queremos, como ya se acerca la fecha límite, que no se pierdan la oportunidad de anotarse. Bueno, entre las actividades de la subsecretaría está lo que es una jornada sobre valor agregado para la producción agropecuaria en origen que se va a desarrollar el próximo lunes. Exactamente, en España 37, una jornada que hacemos junto con la UNOVA y la Asociación de Ingenieros y la subsecretaría del área de asuntos agrarios y parques industriales. Desde nuestro intendente siempre que charlamos nos inculca esto de empezar a agregar valor local a la producción, que no se vayan productos primarios, sino que se vaya con un agregado de valor. Y bueno, por eso están Matías y Adrián acá para contarte un poco de cómo va a ser el desarrollo de la jornada. Bueno, voy a comenzar con Adrián. Perdomo, del área de asuntos agropecuarios, un poco en qué consiste y cómo se va a desarrollar esta jornada del próximo lunes. Bueno, la jornada va a tener en principio un desarrollo desde las 14 horas. Va a deshortar en primer término el ingeniero Alejandro Saavedra del INTA, del INTA Justiñano Poce. Posteriormente Pablo Valiov, que va a desarrollar el tema de la conformación de la Cámara PyME de Estudiosadores de la provincia de Buenos Aires, de reciente conformación. Y por la tarde tenemos un desarrollo de ejemplos de agregado de valor en la zona, en los cuales tenemos la exposición del ingeniero García, de la UNOVA, que va a hablar sobre energías alternativas. Luego hablo yo, explicando lo que es el desarrollo de un proceso de integración de productores porcinos durante 5 años en la zona. Y finalmente, de la empresa Biovin, van a hablar sobre el agregado de valor en el grano de soja. Bueno, Matías, lo que se busca, como decía el ingeniero de Daniel Coria, es cumplir con este mandato del Intendente Petreca de avanzar en lo que es el agregado de valor. Así es. Es un objeto primordial que desde Junín puedan salir otro tipo de productos, como también dice el Presidente y el Intendente, que seamos el supermercado del mundo. Y bueno, ese es el camino. Y nosotros, desde la subsecretaría, junto con el INTA, UNOVA y la Asociación de Ingenieros Agrónomos, pensamos igual y queremos trasladar todos estos ejemplos. Primero los especialistas, pero después los ejemplos prácticos que se dan acá en la zona, para que el productor pueda verlos, copiarlos y sacar algo positivo de dichos emprendimientos. Bien. ¿La inscripción para participar de esta jornada? ¿De qué manera se va a desarrollar? Sí, la acreditación nosotros pedimos que sea a las 13.30, para arrancar, como dijo muy bien Adrián, a las 14.00. Así que, bueno, están todos invitados. Los esperamos a los productores, asesores, estudiantes, chicos de escuelas agropecuarias y demás, a desaznarte sobre este tema.